Carl Carlson, el escritor infiel, presenta Los Guardianes de María, el principio Escrito por José Miguel Rubio Quirán Los Guardianes de María Capítulo 8 Junio de 2008 Hotel Huerto del Cura Parte 3 Elche Alonso había decidido ir a comer al restaurante que había junto al Hotel Huerto del Cura, Els Capellans. Después de una frugal comida, salió con paso decidido en dirección a la puerta que había al otro lado de la calzada. Ubicado en el corazón del Palmeral de Elche El Huerto del Cura es un lugar en el que se puede disfrutar de sus casi mil palmeras, así como gran cantidad de especies botánicas, mediterráneas y tropicales, que conforman un entorno de gran belleza. Las primeras noticias que se tienen del Huerto del Cura, datan de 1846. Cuando era simplemente un huerto familiar, arrendado a Don Andrés Castaño Peral, quien más tarde lo compra y a su muerte lo heredan sus hijos, quedándose a vivir uno de ellos, que era sacerdote, recibiendo a partir de entonces, la denominación de Huerto del Capellán. A la muerte de José Castaño, el sacerdote, los terrenos fueron adquiridos en 1919, por don Juan Orst Miralles, quien realizó numerosas mejoras en el huerto. Ya en esas fechas, el huerto era ampliamente conocido y de obligada visita para todo el que viajaba a Elche, adquiriendo mucha popularidad, tomando el nombre de Huerto del Cura. Alonso paseaba despacio, admirando la colección de palmáceas, que como pudo ir comprobando, procedían de todos los lugares del mundo, fascinado por su singularidad y variedad. Estas, rodean los estanques, rocallas y paseos que, junto a la espléndida colección de cactáceas, que han sido adaptadas al clima mediterráneo, componían un verdadero panorama. Se detuvo ante una extraña palmera, y sintió su magnificencia. Del tronco de la misma salían siete palmeras. Sabía que estaba frente a un símbolo cultural de Elche. Aun cuando había ido en infinidad de ocasiones al parque municipal, nunca había estado en el huerto del cura. Siempre que pensó en hacerlo, le salió algo, para tener que posponerlo. Sintió algo dentro de él, difícil de explicar, era una mezcla de felicidad y orgullo, que le hacía sentirse más vinculado, sin saber el porqué, a la ciudad. Todo esto le hizo recordar, el porqué del nombre. La reina Victoria, más conocida por la emperatriz Isi, en una visita que realizó a Elche, fue al huerto y al verla exclamó, Es digna de un imperio. Y desde entonces, esta inigualable palmera, pasó a llamarse así, palmera imperial. Se dirigió a la salida, pasando de nuevo por la casa del cura. Vio el vistoso porche, mantenido en vez de columnas, por troncos de palmera y recordó que allí se había compuesto en una tarde, aromas ilicitanos, una habanera que la lleva el ilicitano de pro, grabado en su corazón. Se cruzó con un grupo de turistas, que entraban y salían con sus cámaras en ristre, mientras que la casa, que se había convertido en una tienda de souvenirs, la mayoría se afanaba con indecisión, en comprar el recuerdo de última hora. Deshizo sus pasos para encontrarse rápidamente, en la entrada del hotel. Su cabeza empezaba a pensar más serenamente, en todo lo sucedido. Realmente el paseo le había sentado bien. Se dirigió por el sendero a su bungalow. Pensaba en ir a hacerle una visita al abogado Juan Campos, ya que su oficina no quedaba lejos de allí. Así recogería las cosas que le dejó su abuelo y podría valorar mejor lo que tenía que hacer. Encimismado en sus pensamientos, metió la mano en su bolsillo sacando la llave. Al ir a introducirla en la cerradura, se dio cuenta que ésta había sido forzada. Empujó la puerta con cautela, con la punta de los dedos, haciendo que se abriera despacio, y se enfrentó a un paisaje desolador. Todo estaba revuelto, hasta el colchón lo habían destrozado. Las maletas aparecían en un rincón, tiradas y desechas. Era como si buscaran algo, y les hubiera dado rabia el no encontrarlo. Entonces, se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y tocó la suave piel del bloc de notas de su abuelo. ¿Sería posible? Rápidamente buscó el teléfono. Se encontraba tirado, dando como gemido, un sordo e intermitente tono. Lo recogió y marcó el número de recepción. Esperó a que le hablaran y dijo, ¿Recepción? Le llamo del bungaló 4. Por favor avise a la policía, creo que alguien ha entrado a robar, está todo revuelto. Gracias, estoy bien. Y colgó. Fin del capítulo 8. Libro. Bien didante. Fin del capítulo 8. Desde el capítulo 9. Comperidad.